político militar del movimiento popular dominicano. Saludamos de antemano las delegaciones de los pueblos, las diferentes delegaciones. Las delegaciones de los compañeros de la izquierda revolucionaria, esta fue la Bel, los compañeros estudiantes que están aquí, porque todo el que está aquí, todas estas delegaciones, porque se sienten identificados con el compañero Mario Vladimir, la antigua valdera. Nosotros continuamos el acto porque ya el compañero Jovino, pues comenzó, continuamos este acto y vamos a darle la palabra a la compañera, quien fue la esposa del comandante Mario Vladimir la antigua valdera, la esperamos por aquí con un aplauso. ¡Se siente, se siente! ¡Nadie está presente! ¡Se siente, se siente! ¡Nadie está presente! Muy buenos días a todos, compañeros, compañeros de lucha. De antemano le agradezco que cada año, como cada año, ustedes siempre nos apoyan como familia. Pero estamos aquí no solo como familia, sino como compañeros, porque continuamos la lucha que inició Vladimir. Hoy es un día no de tristeza, sino de alegría. ¿Por qué? Porque es de orgullo ver que hay tantos rostros nuevos en el día de hoy que sienten ese sentimiento que una vez Vladimir sintió. Para nosotros como familia eso es realmente el mejor de los orgullos. Vladimir fue algo indescriptible. Creo que las palabras que cada uno de nosotros hemos dicho se quedan cortos para lo que Vladimir en su momento fue. Una persona realmente con unos sentimientos muy nobles, unos sentimientos de lucha increíbles. Sentimientos que en el día de su muerte yo prometí que iba a continuar. Y aquí estamos. Aquí estamos con su hijo menor, por primera vez ya con ocho años de edad, levantando el nombre de Vladimir, para que cada uno de los que están y los que todavía tienen duda, pues se unan a la lucha y continuemos por esos sentimientos y esas luchas que hizo Vladimir en su momento. Le doy las gracias. Y no más que decir, porque realmente no hay palabras para describir este momento. ¡Se sienten, se sienten! ¡Nadie está presente! ¡Se sienten, se sienten! ¡Nadie está presente! ¡Se sienten, se sienten! El día de hoy, el movimiento revolucionario franco macorizano y de otras localidades del país ha venido hasta la tumba del compañero Vladimir la Antigua Valdera a rendir merecido tributo a la obra que en sus escasos años construyó en San Francisco de Macorís y en el país. Su ejemplo glorioso de revolucionario incansable sigue vivo, sigue latente en toda la sociedad franco macorizana. Desde sus primeros años, cuando nos conocimos como vecinos de un mismo sector, el 27 de febrero, pude reconocer en Vladimir su grandeza de revolucionario, de persistente en las mejores causas. Estuvo unido siempre a toda la lucha que se libraron en el barrio 27 de febrero y de igual manera lo hizo en sus centros de estudios y en la universidad cuando se organiza ya y cuando desde allí libra junto a todo el movimiento estudiantil grandes jornadas de lucha que en el día de hoy todavía siguen vigentes y hay que recordarlas siempre. El movimiento revolucionario franco macorizano, la coalición revolucionaria franco macorizana donde hoy se agrupan diversas organizaciones de izquierda, rinde este merecido tributo al compañero Vladimir y le invita a continuar fortaleciendo sus ideales, su ejemplo de lucha que sembró aquí ha de ser continuado y solamente aquel día en que alcancemos la verdadera transformación del país a la que siempre aspiró podríamos decir que hemos vengado su muerte. Vladimir siempre estuvo firme en su conciencia sobre la necesidad de transformar la nación dominicana como única garantía de que podamos vivir dentro de un bienestar social, político y general para la gran mayoría de los trabajadores, de los estudiantes y todas aquellas personas con inquietudes sociales.